Una satisfacción, una nueva final, ¿cómo la vivís vos en esta que es tu última Copa América? No, la verdad estoy muy feliz, feliz por el grupo porque lo tiene merecido, creo que parece como muy fácil no llegar siempre a las finales, pero no es así, hay un mérito muy grande de todos, de cuerpo técnico, de la gente que trabaja en la selección, de nosotros, y nada, creo que más que merecido por lo que venimos haciendo. En tu caso particular no pudiste estar en 2015, por la edición, lo de Brasil 2014, pero es como que en estos últimos años la vida realmente te ha dado una revancha espectacular. Siempre digo lo mismo, está escrito, ya está todo escrito, es así, se tenía que quedar de esta manera, tenía que ser con esta generación de chicos y disfrutando al máximo y ya está, creo que lo soñé, soñé poder llegar a una nueva final y terminar de esta manera, pero bueno, a veces, ni en los sueños, sale tan lindo como este. Si está escrito, ¿nos contás cómo es la final? No sé, hay que esperar a que llegue la final, escrita está, hay que ver qué es lo que pasa. Ahora Ángel, disculpame que te pregunte, ¿por qué tenés esa decisión tan tomada cuando realmente todos te vemos tan pero tan bien? Sinceramente, ¿por qué? Porque ya está, ya van 16 años acá, vistiendo esta camiseta, creo que... Mirá que no te corre nadie, ¿eh? Yo creo que dejé la vida desde hace ya muchísimos años, siempre editó por esta camiseta, por mi país y creo que, como dije antes, estaba escrito, tenía que ser de esta manera y creo que me gané el poder decir adiós y bueno, será el 14. La última, ¿qué significa para vos haber podido entrar con tus hijas en esta Copa América? Se te vio muy emocionado. Sí, la verdad que inolvidable, por eso te digo, que se dé todo tan perfecto es muy difícil y por eso digo que para mí se está todo escrito y era de esta manera. Dejame una más, el jueves con cuartos de final, ¿tuviste miedo en un momento los penales estando de afuera que por ahí mirás y llegaba a darse otro resultado y no podías jugar? Y estaba escrito, lo dije, no pasábamos, no pasábamos, pero bueno, se dio que teníamos que pasar, teníamos que ser el mejor arquero del mundo y gracias a él, como me dijo hoy, es más que merecido estar en una nueva final y poder despedirme de esa manera. Gracias Ángel.